Cadena 30, la televisión más abierta. Un cambio, Libra, muy importante que mantengas la balanza de la salud. ¿Por qué, Librana? Librano, porque yo no sé si es que tú has estado en una etapa muy delicada de tu vida y que no logras vencer las cosas que te han puesto en una situación vulnerable, ¿no? No es que no eres fuerte, tú eres fuerte, pero como que, entonces en esa misma fuerza te dejas caer por las cuestiones de salud, te dejas y dejas que las enfermedades te sigan arropando. Hoy tienes que decirle un no a las enfermedades, tienes que predisponerte, tienes que buscar la manera de no ser necia, no ser necio y seguir yendo al médico, ¿no? Dinero, muy importante el dinero. Veo que como que estás consiguiendo realizar un negocio, una compra, una inversión muy importante, una firma de documentación que yo diría que la tienes que analizar. Entiéndeme algo, entiende las razones de las cosas y las posibilidades económicas de arriesgarte. No te vayas a poner la soga al cuello porque a veces sucede así, tú mismo como que te hagas estar la soga, terminas ahorcándote, ¿sabes? Y te lo digo porque a veces nos metemos en problemas de querer prestarle dinero a la familia, a los hermanos. Mejor vamos a regalarlo porque tú sabes que eso no va a regresar, ¿no? En el amor, para ti, veo que hay momentos cruciales, momentos de diferencia, pero tranquilo, esto tiene que ver con la pareja. Dependerás a lo mejor de esa fuerza, de ese sentimiento, pero por favor, se revelan secretos, secretos que te van a doler. Mira, el corazoncito como que vas a tener que sanarlo, ¿no? Decepciones, parece que como que las decepciones nos vuelven así, ¿no? Pero bueno, tranquila, yo creo que es un momento más como una palomita de aprender, ¿no? Estás en tu derecho en seguir o buscar otro camino. La televisión más abierta que nunca.